Vamos, sacas unas notas espectaculares, envidiables incluso. Tienes el estereotipo de un cuerpo que te hace. Ya solo tú sabes si esto donde llega o no. Pero la verdad de Martín es que antes de un lado del equipo en contra de la gestión de la data mínima de los medios sociales, expondré el tercer y último documento de mi equipo, la idealización de la vida. Estoy segura de que todos aquí están de acuerdo conmigo en el hecho de que los menores tienen una mente bastante más insensiva. Sí, todos los días sale el sol, pero las llagas del salón pueden curártela las nubes, el sol, estufa de documental la dor de vida original, e ibuprofeno en los entierros. Todos los días sale el sol, no grita el autobús, la radio, la M30 atascada. Pero yo sueño otra canción, cantada por la luz, que no me importa nada. Nada, porque yo suelo despertar imaginándote feliz. Y pisoteando un cielo azul, la arnilla de la linterna, donde guardas tanta luz, todos los días sales tú. Ya son algunos años por aquí y no me quiere conocer. Pero es que así son las estrellas. Taimán, no tuyos de otra dimensión. Astronomía y libertad de los recibos imposibles. Todos los días sale el sol, no grita el autobús, la radio y la M30 atascadas. Pero yo sueño otra canción, cantada por la luz, que no me importa nada. Nada, porque yo suelo despertar imaginándote feliz. Así, pisoteando un cielo azul, la arnilla de la linterna, donde guardas tanta luz, todos los días sales tú. Y qué bonito despertar. Imaginándote feliz. Imaginándote feliz. Pisoteando un cielo azul, la arnilla de la linterna, donde guardas tanta luz. Todas la luz. Todas la luz. Todas la luz. El público se puede iniciar. Y nuevamente, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.